Vamos a buscar pareja Rumberitos Kevin, Pío, Goro Donleganza, sonido a Bebius La mana de Tetela Ven un paquito Ese chino es yo La bella Rosita y su amor en ceda Ese chino es loco Angelitos locos Chamaco, Luqui, Huepa Chica, Cumbia, Embera, Solitario Colchón, Berrín, Chápez Chicos fantásticos Recordando su aniversario Los esquilos Hombre oscuro, Cota, Vale, Oquito Sexy, Mandamera, Yuli, Presa, Adri, Chambu, Gigi, Susi Hablan, Paso, Avelito, Pisa Maldita, 23, Pasano, Lista Yorlita, Samuel, Rosita, 97, Demonio, Loco Pura de la 25, Suave, Yes Buda, Norma, Tlancuacha Niño, Carmen, Manda, Resta Chiclos Número uno, Chino, Burro, Gordo, Mayim, Bacharras Ogorogos, Padrotes Sando, Tomás, Chau, Canuta, Lupita Oma dice Meluche, Neguerra, Panchino, Loco Todos los niños arcoíris Con amor o sin amor Avalorado, Pluchucho, Panchito Malditos, GPS Melu, Paquito, Querubias Chamaco, Loco de la USA Chicas, Cumbia, Pela, Chico, Globo, Están El famoso pudo La banda que no podía Paldar a un inseparable Que burreros Querubas, Lalo Guaperris Toda la Dinastía Campos La Garocha, su amor, Compete Giovanna y San Miguel, Indomables Elegidos, Panes, Cholas, Sonri, Araceli Machi, Gola, Yocotes Todo el barrio, Panamá El Charra, su princesa, Magia Y Buenavisa, Quentela Van a su nombre, Zola, Peles, Chendo De regreso, Dinastía Rosa Caballo, Nugo, Goye Chuchín, Rupi Miguel, Mago, Torres Chusa, Esparquiza No nomás, Chofla Chiqui, su amor, Mari Rimos, que es San Pedro Alpatulagua Loco del barrio, Gore Pangu, Mointiano Chucho, su amor, Blanca Treinta de Chonaca Chaparrita de Sabana de Chonaca Axel, su amor, Monse Charly, Panchito, San Antonio Charme, Puro, San Miguel Santana, Pueblo Characeli, hermano Fandama, lo más bello Chino, Carpintería del sabor Maldito, Maldito Maldito, Llepeto, Paquino Pelu, Chilango Chamaco, Pandama, Prima de Hierro Cibernético, Crucito Piojo, Muerte Chica, Cupiambera, Una Inseparable Chambarria, Gil, Estrón Chipe, Maldito, Choco Te Chocla, Cabe, Huicho Cruja, Chema, Fuerte Chito, Ria, Guate Fandama, Mario, Mario Junior, Buda de la Libertad Habana de Antaño Para Carmen, José, Miriam Karina, San Isidro Ya nos vemos Chicos Fantásticos Totó, Axel, Perro Abandonado, Blue, Chucho Chiquilín San Rafa Sacanales, Un 13 Salud especial para Yasmín y Jorge Proximo, Bebé, Cindy, Miguel La Pequeña, Samadhi Maluchín, Su Amor, Sandal AH CHC, San Aroma Chauna Chin Tola Coate, Camino Huicho, Cabo Cape Cerda La banda Presa Centros Brooks Turkana Tiernos Toda la banda de Chapultepepepepepepepepepe PH Zambón Errors Simbrenos Güero, Coel, Huesos, Ocho, Yoseli. Toda la ciudad de Nueva York, Córne, Bonafá, Mari, Hermosa, Pera, Hermana, Pera. Toda la perrada, Guadalupe, Tecola, Keiko, Zundo, Iñon Carmen, Hermana, Reza, Santo Tomás. Maldito, Dedecido Verla un patgro chilango Salas transparentes Hasta Los Ángeles California Inseparable de las seis muertas de La Mangosha Un poquitoiva del Marral Broncopopia Cuiden su amor patas Pequeña Marlene 앤 Chipo y Villa de Reyes Chamangos locos de chaula BB3 Trabiesos, Tenguacán, Chica Rodela, San Juana, Natascha, Mostaza, Primo, San Miguel, Tienesía Campo, Querubia, Su Amor, Almita, El Pequeño, Querubita, Lalo, Matos, Locos, Margarito Vázquez, Mago Incorregible, Ohio State, Nativa, Hoy y Siempre, Parnasma, Ayocones, Inseparables, Pornel, Queen, New York, Omi Locos, La Banda, HL17, Paeso, Amor, Paola, Ruso, Iván, Zabal, Indete, El famoso Pansón, Ni pa' decir que no lo vi, Chico Tonelote, El famoso Brutus, La Banda de San Enete, ¡Gracias!